Para hablar de este tema está Federico Bernal, que ha participado con estos equipos. Federico, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, una de las primeras cuestiones que se desprenden, yo no he tenido aún acceso al informe de carácter concreto, sino a lo que se ha publicado respecto al mismo, es que se plantearía en lo inmediato de ser Fernández presidente de la Nación Argentina un congelamiento de tarifas, especificación de las mismas, entendiendo, dicen o publican, que no existen motivos en la Argentina para que las tarifas estén dolarizadas. Cuénteme un poquito, por un criterio más amplio que esto que yo estoy citando, ¿cuál es el cronograma que le están proponiendo a Fernández a este respecto? Sí, primero, una aclaración, no es un documento oficial del partido, ni del frente de todos, simplemente unas primeras conclusiones de los equipos de trabajo, bueno, en muchísimos temas, para, bueno, simplemente que Alberto Fernández ya reciba una primera aproximación. hecha esta salvedad, en realidad lo que nosotros hemos trabajado es, digamos, en función, o ha sido en función de lo que él planteó originalmente, de desvalorizar la energía y estudiar qué es lo que se va a recibir en materia energética, como tarifaria, digo, energía en general, ¿no? Precios, tarifas, etc. ¿Por qué? Porque no es que se está hablando de especificar, por ejemplo, todos los precios y las tarifas, porque lamentablemente no se va a poder especificar, aunque queramos, es decir, pasar a costos en pesos de moneda nacional, aquellos costos que hoy están en dólares. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que, por ejemplo, han habido en estos cuatro años infinidad de pequeñas y medianas empresas, de industrias que han cerrado, es decir, de producción nacional, de bienes, de insumos que se fabricaban en el país, que se dejaron de fabricar y por lo tanto hay que importar. Y esas importaciones se hacen a precio dólar. Entonces, no es que decimos, bueno, este costo ya lo ponemos a peso, no, hay que ver si se fabrican, por ejemplo, países de insumos, si la industria nacional o algún proveedor nacional está en condiciones de proveerlo. Esa es la especificación, o parte de la especificación. Entonces, nosotros no decimos en el documento la especificación total, porque eso, como te decía, hay que analizar los costos, hay que abrir la matriz de costos, hay que trabajar con las empresas de toda la cadena de valor de la energía, las empresas que son concesionarias, licenciatarias de los servicios públicos, y ver qué se puede especificar, qué se puede trabajar para especificar, y bueno, en función de eso, hacerlo o planificarlo, ¿no? Bueno, en cuanto al tema tarifario, el congelamiento va a partir de diciembre, si en el caso de que Alberto Fernández resulte electo, va a recibir congelamiento de tarifas de servicios públicos de gas y electricidad, y sobre todo electricidad para los usuarios de Denor y de Sur, porque en realidad, si bien el precio mayorista quedó congelado, las provincias tienen la potestad de modificar el valor agrado de distribución, que es un componente de la tarifa. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, a ver, he decidido congelar las tarifas, porque así como están, y desde hace muchísimo tiempo, resultan impagables para la inmensa mayoría de la Argentina, para la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas, en el contexto macroeconómico que vive hoy el país de inflación, no es hiperinflación, pero para lo que estamos acostumbrados, es como si fuera, con devaluaciones y corridas recurrentes, entonces, con la dolarización, de hecho, de la economía, o sea, de todos los productos que prácticamente uno va a comprar, la adquiere, están dolarizados, no se mueven por la dolarización, las tarifas se van indexando de acuerdo a la dolarización también, porque no solamente por el precio que hace en boca de pozo, que está en dólares, que eso habrá que ver qué costo es lo mismo, qué costos de producción, de desarrollo de los hidropeguros se puede especificar o no, pero en cuanto a la indexación de las tarifas, o sea, este ajuste semestral que viene ocurriendo en los meses de abril y en los meses de octubre, en el caso del gas natural, esa indexación se da de forma automática y por índices, como el índice de presión mayoritaria, el índice de presión consumidor, el índice de la construcción, bueno, todos esos índices están realizados, porque la canasta de productos que forman parte de esos índices, las variables que hacen esos índices, están realizados. Entonces, quiero decir, el desmadre es absoluto, el caos es absoluto, y cuando asuma, si se asume un gobierno que se propone una política absolutamente contraria, diferente, un giro de 180 grados en materia económica, en materia de industrialización, ya vieron hace poco lo que fue el anuncio con el tema alimentos, y el énfasis de tener una política soberana de alimentos, bueno, entonces, las tarifas no pueden ir para otro lado, seguir el rumbo que ni siquiera el propio Macri pudo mantener, porque la gente no lo puede pagar. Ahora, yo te hago una consulta al respecto de todo esto, digo, está claro que vos estás en una posición de militancia política, con Fernández, que tienen la visión que tienen de las cosas, yo estaba mirando, revisando datos, en 2014, con tarifas congeladas, Argentina tuvo 38.5% de inflación, en 2014, con tarifas congeladas, la inflación del índice Congreso, porque las del INDEC eran una mentira, dio 38.5%, pero eso no fue, está bien, me estás dando el índice que daba Patricia Bullrich, no, 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 bueno, bueno, está bien, decime vos de cuánto fue. No, no, en todo caso, vamos, tomemos la mitad, si querés, del índice, del índice, del índice... El INDEC mentía, y eso no lo puede desmentir, ni la hija de Jorge Todesca, que está en el equipo de ustedes, digo. El IPC, el IPC, el IPC, el IPC, puede ir a cualquier cosa, perdóname, yo no, yo no, yo no te estoy hablando de militares... No, porque me la metés a Patricia Bullrich en el medio, yo te estoy hablando... No, no, vos me metés al IPC, y entonces tenemos que hablar de dónde está el IPC, bueno, pero, a ver, vos estás, pero disculpame, disculpame, tratemos de ser amables, porque total, si levantamos la... No, yo soy amable, a ver, te estoy dando mi opinión, respetá mi opinión... No, pero yo te la respeto, lo que yo te... Lo que yo te estoy... No acepto una inflación del 34% para 2014, si no te gusta lo que te digo... Bueno, está bien, ¿cuánto fue...? Decime vos... Decime vos de cuánto crees vos que fue. Pero pará, por otra parte, te quiero aclarar algo, porque te quiero aclarar algo, yo no estoy hablando como militante, ¿eh? No, 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 yo no estoy hablando como militante, yo hace 15 años que me especializo en energía, dirijo un observatorio, vos me llamaste para que yo te dé mi opinión como militante, o me llamaste para que yo te... No, pero vos, discúlpame, yo te llamo... Ahora, yo te dé mi opinión como especialista. No me grites, no hace falta que grites, no hace falta, no me grites. No, no, no te estoy gritando. Sí, sí, levantás... No me dejás hablar. Federico, Federico, esto es una entrevista, yo hago preguntas y vos contestás. Si las preguntas te molestan, te incomodan, te pido mil disculpas, es el tipo de periodismo que yo hago cuando pregunto. ¿Está claro? No, pero casi ya está, está todo bien, está todo bien. No, no está todo bien porque me levantás la voz, no tenés necesidad de levantarme la voz. Lo que yo te pregunto es esto. Te pregunto por una cuestión técnica y vos me hacés un discurso político. Empezás a hacer un discurso político en referencia a lo que está ocurriendo. Que no te gusta, está claro, ya hemos hablado en otra oportunidad, está claro que no te gusta y está clara la posición que tenés. No te voy a decir discurso político, te estoy dando un punto de vista técnico... Bueno, te voy a decir algo, no, no me das un punto de vista técnico, te voy a decir algo, mirá, vamos a hacer una cosa. No, no. Esta entrevista, esta conversación que estamos teniendo, que yo intento que sea una entrevista que nos sirva a todos para entender para dónde potencialmente puede ir la cosa, no tiene sentido si vos me levantás la voz, y yo para que se me escuche tengo que levantarte la voz, no tiene ningún sentido. A mí la verdad que andá gritoneando, no me interesa. Cuando termine esto, nosotros estas entrevistas las subimos en el canal de YouTube, escuchate, en un momento estábamos hablando de alguna cuestión técnica y me empezaste a hacer un discurso político, entonces yo te hago una pregunta política a la que tengo todo derecho de hacerte. Está bien. Vos me decís, vos me decís, déjame terminar. Ahora me está, yo te estoy hablando tranquilo, me estás levantando la voz. Federico, déjame terminar. Te quiero preguntar cuál es el... Quiero saber para dónde creen ustedes que van a ir. Pero te estoy preguntando para no volver a repetir el error que decís que cometí. ¿Cuál es el... La pregunta que te hice es esta. Argentina tuvo, Argentina tuvo, desde el abandono de la convertibilidad, una política de congelamiento de precio de la energía. En ese contexto de congelamiento de precio de la energía, con una energía que era ridícula en sus valores, por ejemplo en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, que era absolutamente ridícula, había gente que me contaba, me mostraba la factura y me decía, la verdad que me da vergüenza que me vengan 150 pesos y yo tengo calefacción central en mi casa. Y vos sabés que esto era así. Igual había inflación, digamos. A nadie le gusta esto que está pasando. La verdad, yo estoy entre los que te puedo decir, desde que Kicillof le evaluó de 4,85 a 9 y pico, nosotros como medio no podemos recuperar valor de nuestra facturación. Yo no estoy hablando de un lugar de comodidad económica, pero tampoco voy a hablar de mis cuestiones porque no lo hago nunca. La pregunta es esta. ¿Ustedes plantean que hay que ir a un congelamiento de tarifas? ¿En qué contexto? Nada más que eso. Es lo que quiero saber. Bueno, está bien. Te estaba explicando y te estaba justificando técnicamente. No, pero no me hagas un discurso político, no me justifiques. Decime qué piensan ustedes, qué hay que hacer. Yo te voy a responder no condicionado por lo que vos querés escuchar, yo te voy a responder por lo que pienso. Si me permitís eso, si me permitís eso, seguimos a la entrevista. Si no, tengo que cortar porque no voy a estar condicionado a decir lo que vos querés escuchar. Pero cómo yo te voy a condicionar, pero yo no te puedo condicionar nada. Y me estás diciendo, me estás diciendo, respondeme así y no me responde eso. Te pregunté qué cosas dije del discurso político, porque no entiendo. Yo te estoy justificando técnicamente. Bueno, no podés decidir la macroeconomía de la cuestión energética ni tarifaria. ¿Entendés? Ni podés decidir la política económica, la política que hay hacia la industria de la política energética. Por eso te decía que vos no podés seguir con el actual ritmo de incremento tarifario o con la actual política tarifaria, porque la política industrial y económica en un eventual gobierno de Alberto Fernández va a ser totalmente distinta. Por ejemplo, se va a promover la industrialización del país y la diversificación económica. Entonces no se puede tener tarifas que fundan a las pequeñas y grandes empresas o a la industria. ¿Vos escuchaste ayer la posición de la Unión Industrial Argentina? La Unión Industrial Argentina dijo que la política energética tarifaria de la administración Macri es una política energética que atienta contra cualquier proceso industrial o de industrialización. Entonces yo no te estoy dando un discurso político, yo te estoy vinculando, que no se suele hacer ni escuchar, te estoy vinculando la energía con una política económica y productiva. Entonces, en función de eso, como se va a recibir ya una política energética y tarifaria congelada, porque se va a recibir una política energética y tarifaria congelada, lo que se ha propuesto es no que siga el congelamiento eternamente y sin ningún tipo de solución. Lo que se va a hacer es estudiar lo que se recibe y en función de los resultados de ese estudio, se va a, creo yo, finalmente proponer a los centros reguladores como al Ejecutivo Nacional, una nueva política tarifaria en función de, bueno, esto que te decía, de lo que va a ser la macroeconomía o el saneamiento, ojalá que ocurra, de la macroeconomía y de una nueva política económica, industrial y productiva para el país. Bueno, bárbaro. Bien. Vos, quiero repasar algo que dijiste al principio. El documento no es una plataforma todavía, sino es un acercamiento que un grupo de técnicos, en este caso vos sos uno de ellos, le hacen a Fernández. Claro, es el resultado del trabajo de equipos técnicos. No es oficial del PJ, ni es oficial del Frente de Todos, ni es, no, de otra forma. Es simplemente un debate que se está dando internamente y que además tiene, en el caso de Regía, no sé si viste, en la introducción, que creo que eso es más importante, más allá de la cuestión de los números, y que es volver a plantear, o si se quiere, plantear la energía en términos de servicio público, de herramientas fundamentales para el desarrollo y la industrialización. Bien. Decime, en ese esquema, no sé si tiene punto de contacto, se habló mucho de las reuniones que ha mantenido Cristina con el expresidente de YPF, hoy operador en el área de Vaca Muerta como inversor privada con Galucho. ¿Hay algún tipo de conexión o articulación en estas cuestiones? ¿Son cuestiones que están caminando por vías separadas? No, no tiene nada que ver. No, no, Galucho no participó, ni él, ni su gente. Nuestra posición de YPF, no sé si coincide con la de Galucho, si te puedo asegurar que coincide con la visión que tiene Fernández de Kirchner, o Alberto Fernández de YPF, que YPF vuelva a ser una empresa que promocione, que fomente el desarrollo de una pequeña y media empresa, la tecnología, aplicar el caso de la explotación, sobre todo el no convencional, que tenga un rol, que no sea el mismo rol que tiene por ahí multinacionales o empresas privadas, o sea, YPF tiene que volver a ser una empresa testigo, una empresa protagónica en el mercado interno y, bueno, a nivel nacional, todo. Bueno, bueno, imagino que será parte de los debates que pudiera llegar a haber. Gracias, Federico, que tengas un buen día, muy amable. Bueno, tengo un montón de recomendaciones de lo que no...